Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Hoy les traigo con ustedes Lewis Mendoza salva a Natalia Alcocer en la casa de los famosos segunda temporada semana 5 Vamos a comenzar Pues bueno chicos El día de hoy Lewis Mendoza tenía que salvar a uno de los integrantes de la casa de los famosos segunda temporada que estaba nominado Los cuales fueron los siguientes que pasaron el día de ayer en la nominación de la semana 5 Fue Julia Gama, Rafael Nieves, Daniela Navarro, Natalia Alcocer, Juan Vidal y al final de cuentas Salvador Servoni Ellos fueron los 6 integrantes pues que estaban nominados y ahora el día viernes como cada semana tienen que salvar el líder a alguien de estos integrantes Donde Lewis Mendoza le preguntaron ¿Cuáles son las razones por las que vas a salvar? Y dijo lo siguiente Es que ella me dio su amistad, es parte de la familia y aparte es muy honesta Donde dijo Está entre Juan Vidal y Natalia Alcocer, ya lo sabíamos desde que dijo eso Prácticamente nada más dijo Natalia Alcocer Y así mismo Juan Vidal le dio un abrazo Ya que anteriormente Juan Vidal le había dicho a Lewis Mendoza que salvara a Natalia y no a él Porque a él ya la habían salvado y ahora salvaron a Natalia Alcocer Donde ella se emocionó mucho ya que pensaba que iban a salvar a Juan Vidal Abrazó a Niurka, Ivonne, etc Y estos serían los nominados Pero no sé ¿Qué piensan ustedes sobre esto que estuvo pasando en la casa de los famosos en una temporada semana 5 Y que salvaron a Natalia, Lewis Mendoza, los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like Y ya saben, suscríbanse, compartan y denle like